Continúa el proceso de consulta con los diferentes sectores sobre el presupuesto general de la República 2023 en la Asamblea Nacional y tiene una característica única y que es histórica, en la que por primera vez en el país hay un superávit presupuestario de casi 4.900 millones de Córdobas y que el presupuesto de gasto está siendo financiado completamente con los impuestos, dijo el diputado Wilfredo Navarro. El presupuesto tiene una característica única que es histórica. El presupuesto tiene de ingresos 109.986 millones de Córdoba, de los cuales los gastos serían 105.800, algo así. Entonces, vos te das cuenta que por primera vez en el país hay un superávit presupuestario de casi 4.900 millones porque los ingresos van a ser 109.000 y los gastos son 105. Entonces, tenemos un superávit por primera vez en la historia del país, antes de donaciones y de préstamos, que el país tiene un superávit. El presupuesto está siendo financiado completamente. El presupuesto de gastos está siendo financiado completamente con los impuestos que paga la población. Eso es una característica muy especial porque generalmente el presupuesto en Nicaragua es deficitario, pero este año tenemos un presupuesto con superávit que nos da un colchón de seguridad para contingencias. ¿Cuáles son esas contingencias? Por ejemplo, los huracanes, terremotos o cualquier necesidad emergente que salga en el país que vamos a poderlo cubrir con estos desembolsos. Nosotros pensamos que este presupuesto está bien balanceado en el equilibrio entre el ingreso, el gasto, teniendo un superávit y además... Indicó que en dicho presupuesto se asigna mayor ingreso a los sectores como educación, salud e infraestructura. El próximo año se piensa culminar la red hospitalaria de Nicaragua, que es la red más grande en Centroamérica. Se piensan terminar nueve hospitales, centros de salud, se van a construir más de 350 kilómetros de carretera, se van a reparar más de 1.500 kilómetros, se van a construir 300, 400 metros de puentes. Eso es en el ramo de infraestructura. En el caso de educación, estamos hablando de que hay casi 1.350.000 niños matriculados. Estamos garantizando la alimentación de los niños. Noticias 12, Darlen Tellez.